Nosotros no estábamos preparados para esto, para nosotros como Cantón nos hemos quedado casi como, bueno casi sin palabras. Yo creo que todavía no despertamos de lo que nos está pasando. Nosotros teníamos conflictos, pero no este tipo de situaciones. Esta es la respuesta del alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas cuando se le pregunta la opinión sobre los hechos violentos que se registraron en ese Cantón durante los últimos meses. El más sonado, el homicidio múltiple en Llano Bonito de Brunca. El jerarca lamentó la falta de respuestas sobre estos hechos. No hay respuesta en este país, no hay respuesta, en el tema de seguridad no hay respuesta, simplemente se dice que no hay suficientes recursos. Igual nos dicen a Buenos Aires. Lo que pasa es que yo creo que es importante tener claro por parte de nosotros, los bonaerenses, cuál es el fenómeno que se está dando, qué es lo que está sucediendo, por qué con tanta agresividad no debería ser así. ¿Te preocupaste como alcalde? No, definitivamente me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Me preocupa porque nosotros no tenemos la capacidad como municipio de reaccionar. Si este país fuera más descentralizado y nosotros manejaramos los recursos de la seguridad pública, nosotros pudiéramos hacer más, pero no podemos hacerlo. Tenemos que limitarnos a lo que nos den a Buenos Aires. El último hecho violento en ese Cantón se registró en Potrero Grande, donde se produjo el homicidio de un hombre en el comienzo de este año. No, la imagen del Cantón se ha visto afectada enormemente. Ya estaba por sí sola afectada por los conflictos en la tenencia de tierra que no ha sabido manejar el gobierno de la república. El tema del conflicto en la tenencia de tierra es una responsabilidad de los actores del Estado costarricense, llámese todos los poderes del Estado. Y no lo han manejado como tiene que ser. Y después de eso, aparte de esto, se viene esta situación que se sale del tema de conflictos y entonces nos pone en una situación más difícil, como Cantón. Me parece que debería tomar una atención especial, pero no veo esa atención especial. No hacemos nada con 20 carros aquí, metidos de la OIJ, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de Policía de Fronteras. No, no, no. Es prevención. Es políticas públicas en la prevención y en la descentralización del Estado. Eso es lo que ocupamos. Una realidad que en este momento se vive en Buenos Aires, de Punta Arenas.